¡Suscríbete al canal! Me encanta por la actitud que tienes ante la vida, porque hemos superado un simple de cosas, hemos tenido muchas pérdidas y muchas cosas y hemos salido adelante y las que nos faltan. Yo te considero un alma intemporal, una persona con muchísima experiencia, mucha alegría y muchas ganas por vivir y se dice que la vida de éxito de una persona se mide no por la duración, sino por lo que se la ha gozado. Y tú y yo nos la hemos gozado muchísimo y espero que sean muchos años más. Que Dios te llene de salud para poderte seguir disfrutando, que te llene de muchas risas hasta que te duela la panza y de todos esos milagros y sueños que se te cumplan en este año y que me permita como siempre seguirlo compartiendo contigo. Te deseo todo lo mejor y yo soy la más feliz de poder disfrutar contigo o a tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Mayito! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, que te la pases muy bien con tus seres queridos y también con nosotros que te queremos mucho, Pansón, hermoso, con tu familia también tan hermosa Mayito, cumple muchos años más y espero que llegues a la edad de Chabelo algún día, pasatela muy bien y te mando un beso y un abrazo mi gordo, te quiero. Querido padre, hoy es tu día, te quiero un chingo, no sabes lo mucho que te amo, eres mi héroe, espero que te la pases de maravilla, que cumples todos tus deseos todavía porque todavía hay tiempo cabrón, no estás grande, sigues siendo joven y pues eres mi papá wey, eres mi superhéroe, te quiero mucho, te lo juro que no sirve nada sin ti, te ocupo mucho y... Eres una grande persona papá, te quiero, puta, te lo voy a repetir las veces que sean necesarias, páratela increíble en este bello día y al rato te doy tu beso en tu brazo, te amo wey. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mayito, tío Mario, Mario y como le quieran decir, happy birthday to you. ¿Quién cumpleaños es esa? Tío Mario, tío Mario, tío Mario. ¿Tu tío Mario me decías? No, no, tío, es tu tío. Oye, quita eso, se cae aquí. Te deseamos lo mejor, te queremos mucho, que Dios te conserve muchos años más, llenos de dicha, de salud, de amor, que te prospere y cumpla los anhelos de tu corazón. Feliz cumpleaños, Dios te bendice. Felicidad Mayito. Está recién levantado. Adiós. Bye. Bye. Feliz cumpleaños, gordito. Feliz cumpleaños, gordito. Feliz cumpleaños. Le mando muchas veces a veces que lo quiero mucho y gracias por aguantarme siempre. Lo quiero gordito, cuídese, feliz cumpleaños. Hello, amigo, muchas felicidades, que Dios te llene de bendiciones. Podría decirte que cumplas el doble de años más, pero no sé si 205 sean resistentes a tu cuerpo. No, este, no sé cuántos, vamos a durar los años que Dios decida aquí en esta tierra, pero lo que sí deseo es que los que sean 50, 60, que los vivas muy felices. Lo vio. Papá, feliz cumpleaños, espero que te lo estés pasando cabrón. Sabes que te amo, que estoy muy orgulloso de ti y siempre vas a ser mi papá y siempre vas a ser tu chiquito. Te adoro, te mando un beso. ¡Felicidades! Muchas felicidades, gordo, te amamos, te queremos muchísimo y te deseamos que cumplas muchos, muchos, muchos años más, llenos de mucha salud, de mucho amor y de mucho, mucho, mucho trabajo. Gordo, te quiero mucho, gracias por tu apoyo y por tu amistad. Te apreciamos de verdad y que te la pases de lo mejor en tu día. Dios te bendiga, gordo. Te queremos, compadre. Que este sea tu mejor cumpleaños y tu ahijado te manda muchas felicidades, padrino. Adiós. Hola, querido amigo Mario. Tu cumple, otro más, qué bueno, nos da mucho gusto. Yo en Chilajolandia, con mi flaquito, te lo esperaron, pero desde acá te mandamos muchos besos, mucho amor, mucho cariño. Y pues que cumples muchos años más, rodeados de toda tu familia, que tanto te quieren. Sabes que nosotros, aunque estemos un poquito lejos esta vez, te mandamos todo nuestro cariño y deseando que siempre sigas cumpliendo muchos, muchos y muchos años más. Te queremos, amigo. Hola, señor Mario Bessares, abuelito mío. Muchas felicidades por su cumpleaños. Que se la siga pasando muy chido, que ahorita esos 90 años que ya cumplió, sean de mucha más experiencia de lo que ya tiene. Este, que se la pase muy chido con toda su familia, con sus hijos, con su hermosa esposa, que la quiero tanto. Y sabe que lo quiero mucho. Espere su regalo, espérenlo, porque le va a gustar. Este, que esté allá bien chido, no vaya a tomar nada de alcohol, no cigarros, no nada de eso. ¿Ok, señor Bessares? Lo amo tanto, señor Bessares. Lo amo de verdad, que se la pase muy chido. Gracias, señor. Nos vemos. Adiós. Bye. Compadre, te mandamos una felicitación. Ya sabes que te queremos mucho, de parte de toda la familia, hoy. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Mayito! Te queremos. ¿Te hija o te quiere decir algo? Es que... ¿Dale, Panina? ¡Panina, estoy enfermito! ¡Feliz cumpleaños, dile! ¡Feliz cumpleaños! Y hoy, te mandamos todo lo mejor. Ya sabes que de familia a familia te queremos mucho. Así que, siempre te vamos a querer admirar, compadre. ¡Un abrazo! ¡Por el conejo también! ¡Un abrazo! ¡Un conejo, conejo! ¡Abrazo, compadre! ¡Te queremos! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Felicidades! 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 Señor Mario Bessares, feliz cumpleaños. Usted sabe cuánto lo quiero, lo aprecio. Y le agradezco por todas las veces que me ha aguantado. Y le pido una disculpa por las veces que lo he hecho enojar. Dios lo vendía con muchos años más. Y aquí estamos para lo que fue ayudarle. Porque usted es como un papá para nosotros y más para mí, con todo el cariño que me ha dado y me ha abrazado. Lo quiero mucho. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hola, brother! ¡Felicidades! Te estamos deseando aquí desde Cuernavaca City. ¡Huitzilac, Morelos! ¡Huitzilac, Morelos! ¡Felicidades! ¡Un beso! ¡Felicidades, cuñado! ¡Viejito, cuídate mucho! Ya a tu edad hay que cuidarse muchísimo. Te ves muy bien conservado. ¡Te amamos, hermano! ¡Felicidades, cuñado! ¡Te queremos mucho! ¡Abrazo, tote! ¡Feliz cumpleaños, padre! ¡Mua! Señor Mario Besares, gran amigo, maestrazo, ejemplo a seguir. Y quiero felicitar mucho ya que está cumpliendo creo que 120 años. Sabe que lo quiero, que lo admiro, lo respeto bastante y valoro mucho su amistad y su cariño hacia mí. Entonces espero que se la pase genial en este su cumpleaños. En compañía de su familia y todos los que lo queremos. Que Dios me lo guarde muchos años más. Y que sea siempre muy feliz como siempre lo es. Que siempre nos inyecte esa alegría que usted nos deja a nosotros. Y usted no la contagia a nosotros. Entonces, muchas felicidades. Lo quiero mucho, se lo repito. Y que Dios me lo bendiga siempre, siempre. ¡Felicidades, hermano! ¡Bye! Mario, muchísimas felicidades. Creo que sabes perfectamente todo lo que te aprecio, te estimo. Eres un maestro, eres una gran guía para mí. Y eres una gran persona. Y a pesar de que eres una de las personas que más me molestan en esta vida. No, no es cierto. También eres una de las personas con las que más me he reído en esta vida. Eres un gran amigo y una gran persona. ¡Te quiero! Muchas felicidades, brother. Que Diosito te bendiga hoy y siempre. Hay que celebrar, celebrar la vida, la salud, la familia, los amigos, el trabajo y el amor. Y sobre todo, rodeado precisamente de amigos, de familia y de mucho amor. Que sigan los éxitos, aplausos por tu vida, por todo lo que haces. Te queremos mucho, te quiero mucho, brother. Y que lo festejes bien bonito con tu familia y tus amigos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí te sigue un carnal! ¡Bye! ¡Hola, qué tal! Somos Lapicito, Gomita y Lapicín. Y le queremos cantar. ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Te desea Lapicito, Gomita y Lapicín! ¡A Mayito! ¡Sí! ¡Felicidades! Señor Mayito, gracias. Gracias por esos arrimones que me dan. No sabe cómo los adoro. Yo sé, yo sé que los hace con mucho cariño y yo sé que es porque me cuida. Lo quiero. Gracias por sus arrimones. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Mayito. Gracias por este, por siempre ver, leer, este, siempre mis rutinas, señor. Muchas gracias. Aprecio todo que... Le presta mucha atención. Exactamente, señor. Le agradezco un chorro. Gracias por siempre poner atención y no equivocarle. Porque el señor no se equivoca en la rutina. Siempre le echa a las... Porque es así. Mira, aunque a veces no le agomita, el señor trae una seguridad que... Es lo importante. Porque por eso es Mario Bésarra. Sí, sí. Y yo le quiero agradecer a Mayito por siempre sacarme del programa. Te agradezco, te perdono porque es tu cumpleaños, ¿no? Sí. Creo que eso no va a querer, lo perdonamos. Lo perdonamos porque... Sabe, sabe que lo queremos mucho, lo apreciamos y... Y que por él, la visita está aquí mucho menos. Y por él estamos todos los tres. Los tres estamos aquí. Te queremos, Mayito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bye, señoras sin calzones! Un pasacito de mi vida, dame un arrimón. ¡Hola, amigos! Nosotros somos Tico y... Y Tuco. Y juntos somos... Somos Tico, Tuco, 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 Tuco. No, 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 espérate. Yo soy Tico. Eh, yo era... No, porque yo era Tico y tú eras Tuco. No, no, no. Mayito me dijo que yo era Tuco. Tú eras Tico. Bueno. Bueno, Mayito, te queremos. ¡Felicidades, Mayito! ¡Feliz cumpleaños, Mayito! Fuerte el aplauso. Deseo que te la pases muy bien. Sabes que te quiero mucho. Eres una gran persona. Te deseo de todo corazón que siempre estés con tu familia sonriendo feliz. Y mucha felicidad. Fuerte el aplauso. Eso, muchas felicidades, Mario Besares, Mayito. Que te la sigas pasando muy bien. Que cumplan muchos años más. Que cumplas todos tus sueños. Gracias por todo el apoyo que nos has brindado. Y que Diosito te bendiga. ¡Aquí está! ¡El cumpleañero! ¡Eh! ¡Felicidades! Esas son las mañanitas que cantaba Mario aquí.